¿Qué es la participación en la escuela? Gracias, Jenny. Sabes que me encanta leerlas. Y ya que estás aquí, ¿qué dices sobre la invitación que te hice el otro día? Sé que te gusta hacer ejercicio, así que ¿no te parece una buena idea que vayamos juntas a las clases de yoga? Ah, verdad, no me olvidé. Muchas gracias por la invitación. Sabes que cuando tiene que ver con el bienestar físico de uno, uno tiene que investigar un poquito. Eso es lo que estuve haciendo, ¿qué información seglar? Y sabes que la traje para compartirla contigo. ¿Ah sí? ¿Y qué encontraste? Mira, te la voy a mostrar. Lo voy a leer directamente del papel. Dice, En la obra Hindu World, Benjamin Walker dice sobre yoga, quizá haya sido un primitivo sistema de ritualismo mágico. El yoga aún conserva su significación, un trasfondo de ocultismo y hechicería. Aunque los asesores de la salud digan lo contrario, el yoga va más allá de los ejercicios físicos. La meta final es el moxa, que se ha definido como la fusión con algún gran espíritu impersonal y la paralización intencionada de la actividad espontánea de la materia mental. ¿Sabes? Muchas cosas de acá me sorprendieron que no sabía. Y habla sobre la paralización de la mente. ¿Sabes si ese es el objetivo del yoga? Aunque las personas de la salud digan que solamente es ejercicio. ¿Y sabes por qué me llamó la atención eso? Porque eso es exactamente lo contrario que nosotros tenemos de objetivo como cristianos. ¿Sabes cuál es nuestro objetivo? No estoy segura. Mira, te lo voy a mostrar en la Biblia. En el libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo 1 y 2. Dice lo siguiente, por consiguiendo, les suplico por las compasiones de Dios, hermanos, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, acepto a Dios, un servicio sagrado con su facultad de raciocinio, o sea nuestra facultad de pensar, y cesen de amoldarse este sistema de cosas, más bien transformarse rehaciendo su mente. ¿Qué vamos a hacer con la mente? Dice, prueben para ustedes mismos lo que es la buena y la acepta y la perfecta voluntad de Dios. Entonces lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros usemos nuestra mente para probar lo que es su voluntad. Entonces, ¿te parece que se pueden hacer las dos cosas? Por un lado, hacer ejercicios que nos hagan con la mente en blanco, paralizar la mente, y por el otro lado, estar obedeciendo a Dios como Él quiere, y con nuestra facultad de raciocinio, ¿es posible hacer las dos cosas? No lo creo. ¿Verdad que no? Por eso cuando nosotros vamos a tomar decisiones y hacer cosas que aparecen inofensivas, tenemos que estar evaluando si no tienen un trasfondo de otras cosas que estén asociadas con la religión falsa. Entonces, ¿qué implicaría más? Sí. No pueden estar bebiendo la copa de Jehová y la copa de demonios. No pueden estar participando de la mesa de Jehová y de la mesa de demonios. Exactamente. Entonces, acá solamente hay dos opciones. O estamos con Jehová, o estamos con la mesa de demonios. Si hacemos algo que tenga algo que ver con la religión falsa, vamos a estar con la mesa de demonios. Y no se pueden hacer las dos cosas. Entonces, para estar alejados de la religión falsa, tenemos que estar aferrados a la adoración que Dios aprueba. Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Y cómo puedo hacer eso yo? Esa es una pregunta crucial. ¿Te acuerdas que te había dejado este libro hace un tiempo? ¿Qué enseña realmente la Biblia? Bueno, te vuelvo a invitar a que comencemos un estudio, pero esta vez en el capítulo que habla sobre eso. La adoración que Dios aprueba. ¿Qué te parece? Me encantaría. Excelente. Excelente, hermanas. Fue un punto bien interesante. Y algo que me recordó es la manera como trataste a tu alma de casa, Anisha, que fuiste a hablar con ella de forma con mucho tacto, pero convicción. ¡Gracias!